¡Hola a todos! Bienvenidos a otro video de Mapache Runs. Yo soy Ramón y esta vez vamos a jugar un poco del demo de Disgaea 5. Este juego es un RPG táctico y pues asumo es el quinto. Recuerdo que alguna vez jugué Disgaea pero la verdad no me acuerdo ni cuál, ni en dónde, ni nada. Entonces esto es como pues como si fuera la primera vez para mí. Y dicho eso, vamos a empezar. Ok, ya estamos en el menú. Estuve checando pero este juego solo viene en inglés y en francés así que no hay opción de español. Vamos a ver qué onda. Ok, no tengo idea de qué está pasando, por cierto. Los gráficos se ven bonitos. Este juego ya había salido para otras consolas, entonces no es nuevo, pero pues, digo, si nunca lo han jugado y lo quieren en una consola de Nintendo. ¿Qué onda? Se ve muy japonés. ¿Por qué dice dude? Ese creo que es el protagonista, ¿no? Creo que en el juego ya bien puedes cambiar las voces a japonés. Espero que ya haya... Seguimos en cutscene. Igual es porque tengo mucho calor ahorita. O porque... No sé. También ando estornudando mucho. Pero los demos que no me mandan directo al gameplay sí son como de... Él, por ejemplo, no tiene calor. Ese sí es como opening de anime. Entonces tiene cutscenes de anime. También tiene canción en japonés. De opening y todo. Vamos a ver si me la puedo saltar porque tampoco se los quiero... Les quiero reinar todo. Solo les quiero mostrar algo de gameplay. Y también quiero ver yo cómo es. Episodio 1. Prelude to Vengeance. ¿Son los mismos personajes en todos los Disgaea? No sé. Ese tipo sí me parece que ya lo he visto antes. Bueno, entonces, por lo poquito que hemos visto, si les gusta el anime. Los diálogos entre personajes. Y pues ya, hasta ahorita, este juego como que sí les va a gustar. No sé si son los mismos personajes que todos los de Disgaea. O si tienen continuidad con los demás juegos. Espero no escucharme muy gangoso, pero... Les digo que estoy estornudando mucho, no sé por qué. Ya déjenme jugar, por favor. Yo sé que es un RPG. Japonés. Entonces tiene historia y tiene cosas, pero... Los gráficos se ven muy bonitos. Una onda isométrica. Serafina se hace... ¡Ay, está muerta! Y el dude... Y se llama Ricardo. Ok. Gorgeous Overlord. Arriba hay como unas noticias. Prudencio. ¿Por qué todos se llaman así? Hay otro pingüino. Plinio. ¿Puedo correr, no? ¿Qué es esto? Gen. Liberapel. Ok, no todos se llaman. No todos son latinos. Matilda. ¿Esto qué será? ¿Como un hub? Bueno, yo vi que tenía que ir como por acá. Me sacan mucho de onda que me digan, dude. Ah, que si es... ¿Es un Pocket Another World? ¿Es como un hub? La gente aquí se viste muy... Muy sugestivamente. Ay, perdón que lo estoy adelantando mucho, pero... Les digo que ahorita no me interesa tanto ver qué es lo que dicen, sino más bien cómo se juega esto. ¿Por qué? ¿Por qué me está enamorando esta tipa? ¿Acaso ya habrá gameplay? Supongo. Los sprites están padres. Ah... Aparte son dos iguales y otro par que es igual. ok son demonios yo también soy un demonio ella también es un demonio todos somos demonios esto es muy anime ni siquiera persona está en anime ya quiero pelear lo peor es que lo estoy hablando mucho pero ya sé que son demonios y me quieren pegar entonces no nada vamos a aventarnos así a ver cómo funciona esto y igual si lo hubiera visto yo estoy moviendo todo con mi experiencia de fire empleo ah ya no puedo tocarlo top view ah le puedo quitar lo isométrico entonces ya es más como un fire emblem y luego que hago ah ok puedo ir girando todo y como le doy ah ok estos también son malos creo que ya hice todo lo que pude ah todos igual no me están haciendo nada soy como super poderoso supongo por el demo pero vamos a moverla porque creo que pero no sé si cada vez que hago un ataque tengo que darle ejecutar voy a sacar esta muerta quiero que ataque pero no me deja yo les recomiendo que si lo van a jugar lean el tutorial de combate no sean como yo y hagan todo vamos a sacar un pingüino no esta canción me recuerda al tema de mikami y la cazafantasmas esta ay no le hizo nada no me gusta que los pingüinos nos digan dude eeeh pues si eso es digo obviamente no es parecido a fire emblem en mecánicas pero es el mismo género supongo entonces no este no creo que sea tan ajeno si nunca han jugado un juego de estos el caso es estrategia y ver la posición de tus enemigos tu posición y ver como puedes llegar a ellos sin que te ataquen todos al mismo tiempo ahorita no me hicieron nada supongo que es porque estoy en el demo ay cuánto hablan dios soy el mvp el pingüino neta bueno es que la muerta no hizo nada que vamos a hablar con bueno que aprendimos hasta ahorita hay como misiones que tomas con uno de los pingüinos amigos y aquí me acaban de decir que con ella puedo reclutar a más personal hablan muchísimo ok ok me está diciendo como todas las clases que puedo reclutar entonces aquí vas viendo como armar tu party ahí están los stats aquí está un healer pues sí me recuerda mucho a fire emblem porque todas las mates están muertas ah se pueden convertir en armas ok aquí vamos por un healer obviamente chang sí lo voy a dejar le voy a dejar este este nombre aquí escojo como su habilidad solo puedo solo incompetent pero no tengo bonus supongo que es int ay dios el humor lo que lo estoy leyendo así en friga pero el humor está creo que padre estoy diciendo así como ya reclutan un nivel 99 y el tipo le está diciendo no no puedes porque bla 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 ya no sé qué estoy haciendo creo que nada más me estoy regresando por estar apretando b b b b d d d d d d d d ahí está lo del 99 no puedes reclutar a uno que sea mayor a tu nivel hasta le puedes dar personalidad esto está muy bien ruda con pelo rosa jolé cuánto hablan ya ya no quiero reclutar a nadie porque se tarda oye strategy assembly que está que dice ok si tienen como conversaciones entre ellos no creo jugar todo el demo la verdad no sé cuánto acabe cuándo más bien data shop ok aquí es como records para ver cositas que ya tengas este es el menú principal aquí mis personajes con Chang la que acabo de reclutar aquí no lo puedo poner como vista normal acá estoy quería ir hacia allá lo raro de las cosas isométricas prudencio aquí está prudencio aquí está prudencio ah regresé al bueno supongo que para eso sirve ir girando las cosas aquí hay quests con Kent no sirven el demo hospital aquí puedo curar a todos sidekick nos vamos a ver si hay otra misión item world captain que estoy que él te explica las armas ok para acá arriba pues voy a regresar allá pues sí creo que no no puedo hacer mucho en el demo pero pues eso fue a grandes rasgos disga supongo que hay una historia como más compleja que lo que vimos este es el manager de ser final esto es como un restaurante una cafetería que bonito y pues ya con la historia pues te mandaron a diferentes partes de lo que sea pero sí este juego sale mañana de hecho mañana 23 de mayo va a estar disponible en la eShop y supongo que físico no lo he visto a la venta físico pero supongo que va a estar también en tiendas ¿qué les pareció el demo de Disgaia 5? creo que si quieren un RPG japonés para su Switch y no les molesta que sea RPG táctico como ya les mostré que es más de estrategia y de posicionamiento y todo eso pues creo que este podría ser algo interesante y si no lo han jugado y lo quieren más en portátil como con Switch pues creo que es la mejor opción cuéntenme si se lo van a comprar o si les interesa no olviden dejarme sus comentarios ahí abajo si no lo han hecho los invito a suscribirse a mi canal darle dedito arriba al video y compartirlo todo eso ayuda mucho al canal me pueden seguir también en mis redes estoy en Facebook y en Twitter como Mapacho Rants si quieren que saque un video de gameplay de algún juego también déjenme sus recomendaciones en los comentarios y eso es todo por ahora nos vemos en el siguiente video bye ¡Gracias!